Amado con violencia, que en el camino sobre estoy Pero no me postraré, solo tu nombre la adoraré La carga más aumenta y también a mí me da mi fe Pero no me detendré, solo tu nombre la adoraré En la prueba te adoraré, que en el dolor te adoraré Siempre sigo bien, solo tu nombre la adoraré En la prueba te adoraré, que en mi dolor te adoraré Siempre ha sido bien, solo tu nombre la adoraré Todo tu nombre la adoraré Todo tu nombre la adoraré Por todo tu nombre la adoraré Alguien que me ayude a 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 adoraré Alguien que me adoraré Alguien que me ayude a 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 adoraré Sólo tu nombre adoraré Sólo tu nombre adoraré Sólo tu nombre adoraré Sólo tu nombre adoraré Aleluya, ¿cuánto puedes decir eso? Aleluya Sólo tu nombre Dios Recuerda lo que sucede en mi vida Recuerda lo que hisado el Señor Sólo y tu nombre adoraré Sólo tu nombre adoraré Sólo tu nombre adoraré Sólo tu nombre adoraré Pero por ese nombre adoraré Sólo tu nombre adoraré Sólo tu nombre adoraré weempoto lo que le digas Resolvete lo que mi familia digas Aleluya Solo tu nombre adoraré Solo tu nombre adoraré En la tierra me adoraré En el color me adoraré Tus piernas, mi coche Solo tu nombre adoraré En mi prueba me adoraré En mi color me adoraré Siempre han sido fiel Solo tu nombre adoraré Solo tu nombre adoraré ¡Suscríbete! ¡Aleluya! 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 En mi cura adoraré ¡Gracias!